Vámonos al norte del estado porque ahí también se unieron a este importante movimiento con la finalidad de mantener limpio el entorno ecológico. La fundación Yepes y la población del Raudal se unieron al movimiento Limpiemos Nuestro México, comprometiéndose a seguir una campaña permanente para la conservación del medio ambiente. Disminuir los niveles de contaminación y buscar nuevas y mejores alternativas que nos permitan conservar los recursos naturales que tenemos. Recordaron a los mexicanos que todos desde su trinchera pueden unirse a la lucha contra el enemigo silencioso llamado contaminación. Desde hace ya muchos años un enemigo silencioso ha profanado nuestra tierra, ha profanado nuestros ríos, océanos, está profanando nuestro mundo, nuestro medio ambiente, la tierra de nuestros antepasados y la futura tierra y herencia de nuestros hijos. Ese enemigo silencioso, ustedes lo conocen, ojo, sí, lo conocen, duerme al lado de nuestras propias casas, se llama la contaminación. A ellos se les sumaron escuelas y vecinos de comunidades aledañas y acudieron a playas, manglares, parques y ríos a recoger los desechos que encontraron. Eda Sentíez, Azteca Noticias. Es quizás la firmeza que necesitamos los mexicanos para mantener siempre limpio nuestro México.